hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este legendario tutorial del jailbreak palerrain que es compatible con todas las versiones de ios 15 y también con todas las versiones de ios 16 hace un tiempo atrás te compartí este tutorial que también va a estar en la descripción para estar realizando este jailbreak en mac os para estarlo realizando en linux y también en windows pero en este caso necesitaba de una unidad usb en este caso no la vas a requerir vas a poder estar corriendo sin ningún problema este jailbreak de forma nativa en cualquiera de estas versiones de windows recuerda que este jailbreak de palerrain es compatible con todos los dispositivos checkmate eso quiere decir los que tienen un procesador a 11 o inferior que son los que estás viendo ahora mismo en pantalla y hay una muy buena noticia porque ahora vamos a estar haciendo este jailbreak en el formato y por ruthless eso quiere decir que ya no hay problema con este almacenamiento de los 16 gigas de armar una partición de tener estos 10 gigas libres para nada lo que sí debes tener presente es que solamente si tú tienes un dispositivo con procesador a 11 es decir los iphone 8 8 plus los iphone x los 10 si tú tienes alguno de estos equipos y están en ios 15 tienes que ir allí a las configuraciones de ios y estar desactivando el código de bloqueo el touch id o el face id y si es que tu equipo a 11 se encuentra en ios 16 tienes que estar yendo allí a configuraciones general y restablecer todas las configuraciones o están los formateando directamente en el computador allí con itunes y si tú tienes un dispositivo a 12 a 13 o alguno superior no te sientas mal también hay un jailbreak para ti y te voy a estar dejando el tutorial en la descripción así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencé lo primero que tienes que realizar es estar descargando e instalando la última versión del programa de itunes pero no tiene que ser el de la tienda de microsoft sino que tienes que bajar a este enlace que te voy a dejar en la descripción no hay que tocar este botón sino que seguir bajando y acá eliges tu sistema operativo en este caso obviamente lo haremos con windows pinchamos en este botón y ahora sí le damos acá al botón azul y esperamos a que la descarga termine y luego que lo hayamos instalado a itunes lo vamos a estar abriendo y vamos a conectar nuestro dispositivo al computador vamos a ver acá que lo haya reconocido bien y acá podemos ver que lo ha reconocido sin problemas la versión de ios tal como está configurado ahora podemos minimizar esta herramienta y tienes que estar descargando el archivo que te voy a dejar en la descripción o fijado en el primer comentario es este programa de wind rain le hacemos allí un doble clic y tenemos que estar ejecutando esta herramienta la de wind rain le hacemos clic con el botón derecho del mouse y la ejecutamos como administrador esta herramienta es completamente segura y si llegas a tener algún problema con tu antivirus simplemente lo desactivas a mí no me pidió desactivarlo pero si a ti te lo solicita hazlo con tranquilidad ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo al computador y si en la pantalla de tu dispositivo te aparece este mensaje de confiar en esta computadora obviamente le vamos a dar allí en confiar y luego podemos proceder con el jailbreak y si te das cuenta acá aparece la opción de check rain para hacer el jailbreak en todas las versiones de ios 12 en todas las versiones de ios 13 y en todas las versiones de ios 14 pero ahora lo vamos a estar realizando en todas las versiones de ios 15 y también en la de ios 16 acá nos indica que lo que se va a estar instalando de spaller rain acá están los créditos de los creadores de esta herramienta que nos dice que va a ser para toda la vida absolutamente gratuita acá la recomendación obviamente es de estar realizando un respaldo de todo nuestro dispositivo ya sea en el computador o en alguna nube como icloud si es que algo llega a fallar pero no estamos supuestos a que esto ocurre simplemente una medida preventiva ahora vamos a presionar acá en el botón de next y lo que va a ocurrir en tu dispositivo es que va a estar entrando en el recovery mode en modo recovery simplemente aguardamos hasta que termine y luego lo que tenemos que hacer es estar colocando el dispositivo en modo dfu siguiendo las instrucciones que aparecen acá en pantalla entonces le damos acá en start y dejamos presionados el botón del power y el botón del volumen hacia abajo durante cinco segundos soltamos ahora el del power dejando presionado solamente el botón del volumen hacia abajo esperamos allá que termine la cuenta regresiva de acá va a empezar a avanzar esta barra de progreso ahora sí que te llega a aparecer este error no te preocupes simplemente tiene que presionar allí el botón de dan tienes que mantener tu dispositivo en el modo dfu que se encuentra ahora mismo y marcando esta misma opción le damos otra vez ahí en next para que continúe realizando allí el jailbreak y en esta oportunidad no va a estar fallando y ya cuando lleguemos a esta ventana vamos a tener ahí el mensaje de éxito que se ha realizado todo de manera satisfactoria y tu dispositivo se va a encender automáticamente ahora si los errores persisten lo que podrías estar haciendo es estar instalando este archivo usb o la pelm mobile device yo en mi caso no fue necesario simplemente con la última versión de itunes ya lo corrigió también este error ahora en todo caso la misma herramienta de win rain acá aparece la opción de fix driver para estar solucionando algún problema si es que así no se ha solucionado aún así que lo que vamos a hacer ahora es desbloquear el dispositivo y si te llega a aparecer este mensaje obviamente le vamos a dar allí en confiar lo que vamos a buscar acá en la pantalla de inicio es esto el icono de paler rain en esta parte es importante que estés conectado allí al wifi oa los datos móviles y vamos a estar abriendo entonces esta aplicación y ahí la vamos a tener nos dice que el jailbreak que le ha realizado el dispositivo es del tipo ruthless acá también podemos ver la versión de ios y está ocupando la última versión de este jailbreak de paler rain el loader así que no te preocupes simplemente vamos a estar presionando allí el botón de instalar y ahora simplemente esperamos hasta que termine una vez que finalice nos aparece ahí el mensaje de que se ha instalado de manera satisfactoria que es el momento de disfrutar de disfrutar qué cosa bueno presionamos allí el botón de close para que se cierre y papá acá ya tenemos asilio el gestor de paquetes esta tienda que nos va a permitir estar intentando tweets en nuestro dispositivo lo que vamos a hacer es estarlo abriendo nos dice acá si queremos estar recibiendo las notificaciones obviamente le damos acá en permitir en esta parte de las analíticas también la vamos a estar dando allí en aceptar y si es que bajamos ahí vamos a estar confirmando la versión de ios en la que nos encontramos ahora mismo y ahí abajo donde aparecen las fuentes si es que ingresamos estas son las que se han instalado por defecto ya la derecha de las fuentes nos aparecen ahí 39 paquetes para estarse actualizando esto es totalmente seguro si le das ahí en actualizar todo y te llega a aparecer este error no te vayas a preocupar le damos acá en ok y arriba en el buscador donde dice buscar paquetes lo vamos a presionar y vamos a estar escribiendo live ios y tenemos que estar ingresando a este paquete tocamos allí en el botón de modificar y le vamos a dar acá en actualizar solamente actualizar este paquete ingresamos ahí al banner le damos acá en confirmar y una vez que termine la actualización tocamos ahí el listo regresamos a los paquetes donde aparecen los 39 le damos acá en cancelar y ahora sí puedes presionar acá en actualizar todo y ahora podemos estar presionando acá en confirmar y esperamos a que la descarga de cada uno de ellos para que luego se empiece a realizar la instalación de todos estos paquetes una vez que todo esto finalice lo que va a ocurrir es que se va a habilitar acá abajo el botón de listo lo vamos a presionar y ya con esto vas a estar en plena libertad de estar instalando los tweets que tú desees junto con las repos recomendadas que te voy a dejar en la descripción de este vídeo ahora debes tener presente que cada vez que el dispositivo se apague se reinicie o se descargue vale reina el jailbreak va a dejar de funcionar tienes que hacerlo nuevamente pero no hay que estar instalando todos los tweets otra vez simplemente se desactivan y haciendo el jailbreak otra vez todo vuelve allí a la normalidad ahora si tú tienes un iphone 7 7 plus un 6s un 6 o alguno inferior puedes venir con toda tranquilidad acá a los ajustes de ios y en la parte de touch id y código puedes estarlo activando para que funcionen sin ningún tipo de problema en caso que tú tengas un iphone 8 8 plus o un iphone x un iphone 10 lo que tendría que estar haciendo es utilizar este tweet check lock que te va a brindar la seguridad que ahora mismo tu dispositivo no posee si quieres saber cómo utilizarlo obviamente este tutorial va a estar en la descripción de este vídeo y si quieres aprender ahora más del jailbreak y otras cosas puedes estar instalando luego que te suscribas y activen la campanita acá en el canal te recomiendo que vengas acá a la parte superior a la lista de reproducción y estés ingresando la que dice allí reviews de tweets y aplicaciones en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde te enseño cómo está realizando un viaje al futuro gracias al jailbreak y sacar del aburrimiento tu dispositivo ios y ipad o es y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao pero la venta no puedo ver si te va a poner bien cuando te va a hacer comentarios al 2024 cd y y entonces peguen un libro de internet y estoy aquí a mi olla y a mí a mí a mis y entonces veamos a mí y el pozo y la pudo abrirtele a mí y entonces teきます de nuevo yo me voy a dejar en la pudo de internet y yo le pido y yo le pido te voy a hacer en la pudo pero